En las calles de Madrid, ellas caminan con orgullo Risas y miradas, así son, tan guapos, tan seguros En cada esquina, una historia, de amores locos y gloria Caballeros de pasión, bailan con el corazón Guapos españoles, brillan bajo el sol Con sus ojos negros que cautivan hoy Guapos españoles, en mi corazón Cantan y me llevan, a la emoción Con su guitarra y su voz, ellos cantan sin razón Cada nota es un suspiro, que se lleva el viento al sol Con su guitarra y su voz, ellos cantan sin razón Cada nota es un suspiro, que se lleva el viento al sol Guapos españoles, brillan bajo el sol Con sus ojos negros que cautivan hoy Guapos españoles, en mi corazón Cantan y me llevan, a la emoción Bajo la luna de España, ellos siempre brillarán Su encanto nunca acaba, mi alma llevará Guapos españoles, en mi corazón Guapos españoles, en mi corazón